Hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Hice un disco amarilín con aprecio y con cariño Hoy una noticia recibí que hace pocos días había fallecido Hoy una noticia recibí que hace pocos días había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Marilica era tan buena y todo el mundo la quería Marilica era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoge la alma de un ser que ha fallecido